El clavo Busca información Si un clavo has de clavar ¿Por qué tal idiotez? El loco vino a hablar Si el clavo entra bien Los locos sobrarán Toma otro clavo El porque querría así clavar A la moda, a la moda El quería nada más A lo loco clavar El loco lo intentó Con otro más sutil Y el cuello le torció Y un poco la nariz Y ya el cucú cantó Por doce habades Y el clavo se rindió Y al loco había que ver En una carta fiel Su colera escupió Al ministerio aquel Que clavos fabricó Señores, qué vergüenza Qué clavos fabricáis El pueblo se da cuenta Que es cauchis lo engañáis Ya no se puede así clavar A la moda, a la moda Clavos ya no se podrán A lo loco clavar Tras de reflexionar El ministerio aquel En el clavo quiso dar Con claro parecer Yo el ministro soy Y vengo para ver Si usted tiene la razón Este clavo claveme Y el loco el clavo fue a clavar A la moda, a la moda Porque quiso nada más A lo loco clavar Muy pronto ya lo vi Que está usted para atar Este clavo no es de ahí Enfrenta de clavar Que idiotizado está Igual que todos es Porque siempre arreglarán Los problemas al revés El clavo yo voy a clavar A la moda, a la moda Porque quiero nada más A lo loco clavar Un loco fue a clavar Un clavo en un lugar Y el ministerio aquel Hoy ya descansa en paz